Pues aquí está Fernando Craviote con esa maravillosa voz de Rabo. ¿Cómo estás? Qué gusto que estés aquí con esos niños. Muy contento, no, no, no. Es un placer para mí tenerte aquí con esa voz de sasa, sasa, sasa. Ay, ay, ay. No, bueno. Está también bien bonito. Oye, ¿cómo está Laura? Cuéntanos de qué se trata un poco. Wow, no, pues estuvo ayer la función llenísima, de verdad nos da muchísimo gusto. Qué bueno, me encanta la idea. Que hayamos tenido tanto éxito porque ya es la tercera vez que regresamos a Lunar. Eso es nada maravilloso, me encanta la idea. Pues estamos muy emocionados, esperamos que hoy, hoy esté igual. Así va a estar también, mi niño. Mañana y pasado. Su majestad el bolero, toda la magia del bolero en un espectáculo musical inolvidable. Está con la señora Angélica Aragón, Roberto D'Amico que se tuvo que ir por causas de fuerza mayor, tuvo que salir. Y bueno, aquí estamos Salomé que la van a oírte a cantar nuevamente con una canción espléndida. Salomé es cubana, me encanta, se le nota. Así es, cubana de Cuba. Doris, Hebert, Clavel, piano y dirección musical. Así es. Y bueno, mi querido Fernando Clavioto, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo en este momento aparte de la obra? Pues bueno, aparte de la obra, pues estoy trabajando bastante. Bueno, pero otra cosa, aquí tienes que estar haciendo, como que platicando y cocinando. Tienes que mezclar, fíjate bien, aceitunas, garbanzos, brócoli blanqueado, rábanos, apio, jicama y zanahoria. Entonces, te vuelves a tu trabajo. Ah, bueno, pues entonces. Está bien fácil, ¿verdad? Todo va a hacer, ¿verdad? Ok, tú me paseando todo y mientras que yo preparo el aderezo, ¿te parece? Y yo me lo voy llevando. Bueno, venga. Y bueno, y vamos platicando como en la casa. A ver, cuéntanos, ¿qué estás haciendo aparte de la obra? ¿Dónde cantas? ¿Dónde te presentas? Pues estoy allá en el restaurante que está al sur de la ciudad, allá. Ah, con mi amigo Enrique Talavera. Exactamente. Muy bien, ok. Estamos de jueves a lunes. Ajá. Y estamos también en Garibaldi. Gracias. ¿En Garibaldi cantas? Allá también estamos. Ahí vamos, a Garibaldi. Ah, padrísimo. Para la cara de noche, no, hombre. Padrísimo está ahí. Oye, ¿y qué tal? ¿Puedes cantar con Mariachi? ¿Cantas? Ahí sí, con Mariachi sí. Tenemos ahí, este, nos visitan. Muchos turistas, ¿no? Mucho turismo. Oye, cántame tantito una canción de noche, así como que... Ándale, la de Pasaste a mi lado. Así. Pasaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Ay, qué bonito. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste pensar que ni desprecio merezca yo de ti. No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué bonita, yo quiero ir a Willy. Sin embargo sigues unida a mi existencia y si vivo cien años, cien años pienso en ti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, mientras... Oye, esto ya está bien revuelto. Hasta la lágrima. Ya se me estaba saliendo la lágrima. No, 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 no. Soy una llorona. Yo podría ser el padre. Yo soy yo. Si me dicen lloro, yo lloro, pero... Ay, como que me da sentimiento. Tenemos que irlo a oír, manito. Oye, claro que sí. Y nos ponemos hasta el queque oyéndolo y lloramos. Y lloramos y nos cortamos las dedos con una cracker bran. Ay, yo creo que una galleta. Bueno, a ver, ya este... Oye, qué... No, 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 bueno. O sea, sí sabemos de dónde viene tu voz. Estás hermosa. ¿Estudiaste? Claro que sí. Sí la estudiaste. Sí. Pero tú naciste con esa voz. Yo creo que hay gente... Mira, siempre me pueden... Yo voy a cantar. ¿Qué quieren que les cante? La misma, para que comparemos. La misma. Ay, ay, ay. Pasaste a mi lado. Pasaste a mi lado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No! ¡No me digan algo! ¡Párense a masacre! No, lo voy a cantar bien. Pasaste. ¡No, Manny! Déjenme cantar, que es mi programa. Seguimos revolviendo esto. ¡Párense a mi lado! Con tanta indiferencia. ¡Sí, se la sabe! Ya está bien revuelto esto, ¿eh? Muy bien, ¿me oíste cantar? ¿Vos tengo una voz de Sasa? ¡Habla en inglés, Manny! ¿Qué más? ¿Qué más sigue? ¿Cantando y cocinando? Sí. ¿En inglés o la... ¿Qué canción canta en inglés? ¿La de Wichos? Jack and Jill went up the hill. ¿Eh? Jack and Jill went up the hill. ¿Ya qué...? ¿Eh? Va a ver. Voy a cantar la de Christmas, que me sale muy bien. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana. Me la voy a llevar a su majestad del bolero, ¿ya? Ya va a ser una integrante más de su majestad. Sí, ¿verdad? Creo que cocino mejor. Creo que me sale más la cocinada que realmente la cantada. Pero yo sería muy feliz cantando. Yo sería una gran corista, por ejemplo. Andar ahí en el coro de... Bailarina, bailarina. ¿Ah, bailarina? Sí, corista, bailarina. ¿Ah, las coristas no cantan? No, son pistas, ¿verdad? Son pistas las que les ponen. No, sí cantan. No, sí cantan. Sí, claro. Ya, viste que sí cantan. Ahí se van a apoyar al artista. Ah, está de que... A mí me apoyan, pero son el Zahuan los artistas. Oye, es un placer para mí, la verdad, que estés aquí conmigo. Porque uno, aparte de que se la pasa bien, esas obras son como que... Angélica Aragón haciendo eso. Canta, ¿verdad? Canta. Canta. Y además personifican ahí un poquito el señor Roberto D'Amico, la vida de Agustín Lara. Ella de la señora María Gribe. No, 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 está muy interesante, muy padre. Ojalá y puedan... Sí, vas a ver que sí. Aparte, como usted dice, ayer ya tuvieron mucho éxito. Estos días van a tener muchísimo más. Y bueno, yo estoy aquí picando perejil. Yo ya revolví esto hasta de más. Hasta de más, ¿verdad? Tú no te preocupes. Y tengo perejil finamente picado. Aquí lo podemos ver. Muy, muy picadito. Por supuesto que está lavado. La semilla de girasol es la que está... Ahí está. La semilla de girasol. Mira bien que sabe, feo. Dámelo para tu un cita, por favor. Oye, con esto de la cantadera, sí. Jugo de limón. Ajá. Voy a poner... Ya quiero comer. Yogurt, que voy a poner... Ahora te lo vas a probar, vas a ver que lo vas a probar. Está delicioso y muy fácil de hacer. Un aderezo de yogur rico, sencillito, sin complicaciones, hoy que es viernes. Voy a poner mi yogur aquí. Yogur. Yogur. Mientras voy a seguir cantando. Tú canta, canta, canta. En el alma y un cantar aquí en el pecho. Un cantar que me desgarra cuando lo he hecho por amor. ¡Ora! Lo aprendí por esos campos con heridas de barbecho, con tajadas de machete y vibrar de guitarra. ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, mani! No, no, no. Eso sí es cantar, no como otros. No como yo, como otros. De su majestad, el bolero. Ándale, ándale. A ver, canta, canta. No quiero que te vayas. ¡No, no, aquí me quedo! La noche está muy fría. Sí, tengo fría. Abrígame en tus brazos. ¡Ay, venganche para acá! Hasta que vuelva el día. ¡Ay, que no llegue, que no llegue! Tu almohada está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No, qué voces has, a la neta, qué voces has. Aparte está bien guapote, es casado, ya me di cuenta. ¡No, no, no! Imagínense esta voz, estoy sazonando, estoy sazonando este delicioso aderezo que voy a servir junto con unas hojas de lechuga y voy a poner encima las verduras combinadas y vamos a poner encima el aderezo de yogur. Y bueno, si usted piensa, imagínese nada más a un dueto como mi querido Salomé y mi querido Fernando cantando, vamos a ver a Salomé que interpreta Acércate Más. ¡Vamos contigo, Salomé! ¡Vamos! ¡Gracias, Fer! ¡Vamos!